Es un proyecto de ampliación de beneficiarios y beneficiarias por zona fría. Son zonas que tienen un mayor consumo de gas natural porque, bueno, precisamente por su ubicación geográfica tienen una proporción de días fríos mayor a lo habitual. Desde ya que la Patagonia está incluida y en realidad estuvo incluida desde un comienzo porque esto es un beneficio que se remonta a 2002, a la ley de emergencia. Lo que sucede ahora, lo que se hace ahora con este proyecto de ley que presentó el diputado Máximo Kirchner es ampliar ese beneficio original y esa ampliación permite incorporar 3 millones de nuevos beneficiarios y beneficiarias. Ahora aproximadamente son 780.000, bueno, se incorporan 3 millones nuevos, con lo cual esta tarifa diferencial va a permitir que se beneficien unos casi 4 millones de usuarios y usuarias. No requiere subsidios adicionales este proyecto. ¿Por qué no requiere? Porque se financia con un recargo, que es un recargo que se paga habitualmente en la factura, que ronda 4 o 5 pesos por factura, va a rondar en realidad con los aumentos que ocurran, sobre la segmentación. Se está trabajando muy fuertemente, eso es lo que nos pide el Presidente de la Nación, de trabajar en una segmentación que nos permita hacer un uso más eficiente de los subsidios, redistribuir los recursos y los subsidios a los sectores que más lo necesitan. Y bueno, en eso estamos, sí, trabajando muy fuertemente.